Algo de lo que he aprendido a escribir así con ustedes, y de verdad les agradezco, Félix, de verdad eres un excelente texto también, Sergio. Sí, gracias, Félix. Te ha aprobado el diploma de aprobado. Bueno, esta canción se realiza con una poesía de Octavio Paz, que le dedica a los migrantes y también a los guerrilleros españoles en la guerra civil. De hecho, la recuerdo en la que estaba yo de niño, porque en muchos versos, mi abuelo era exiliado español, bueno, fue exiliado español, y fue revolucionario, mató gente, y bueno, fue un soldado antifranquista. Y de parte, fíjate, de parte de mi madre, mi bisabuelo era zapatista, entonces no hay ni dónde cerrar en la revolución, ¿no? Bueno, entonces se llama la historia del hombre muerto, precisamente como para recordar a la gente que ha muerto y ya después no sabe quiénes murieron, quiénes eran, dónde vivían. Si quieren saber la historia, la historia del hombre muerto, no la busquen las revistas, y si de sus pensamientos, unas dicen que era Juan, y otras que era Roberto, dicen que tenía barba, y otras dicen que era negro. Pero si quieren saber la historia, la historia del hombre muerto, no la busquen las revistas, y si de sus pensamientos. Pero no sé si era Juan, o si era Roberto, o si tenía barba, o si era Neido, yo sé que los cuatro están todos muertos, y quién los mató, no sé si están muertos. Has muerto, en el ardiente amanecer del mundo, parada está tu voz, tu sangre en tierra. Qué tierra crecerá que no te hace, qué voz madurará de nuestros labios, que no diga tu muerte, tu silencio, el callado dolor, el callado dolor, de no tenerte. Has muerto, no lo olvido, no lo olvido, no lo olvido, mi vida. No sé si era Juan, o si era Roberto, o si tenía barba, o si era Neido, yo sé que los cuatro están todos muertos, y quién los mató, no sé si esté muerto. ¡Bravo, maestro!